Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Romanos 5.5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, por un momento imagine a nosotros mismos orando de rodillas, orando de corazón por alguna situación que estamos viviendo y que es bastante importante. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué algunas veces sucede inmediatamente y otras no pasa nada? Y no pasa en el tiempo que nosotros asumimos que es cuando lo queremos y en otras ocasiones ni siquiera termina pasando algo. Allí, exactamente allí, es donde nuestra fe es puesta a prueba. Pero no para con Dios, simplemente ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva? ¿Cuál es el propósito de esa oración que estamos haciendo? Casi siempre en la Biblia, donde Dios intervino fue para corregir el rumbo del mundo entero. Y se mueve su voluntad cuando le pedimos o supera nuestra propia vida. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Mire la vida de Jesús. Jesús, Él mismo, en un momento determinado, su propia vida se quedó pequeña para el propósito que venía a realizar en la tierra. Él tenía que cumplir y Jesús estaba claro de esa situación. Sin embargo, cuando pasó esos momentos de tormento, esos momentos de dificultad, Él también dijo al Señor que no se haga ni voluntad, sino que se haga la tuya. Él ahí todavía estaba tratando de ver si se podía saltar ese pedazo que venía tan difícil. Pero en medio de esa oración, Él sabía que la voluntad de Dios es más importante que lo que nosotros mismos podemos pensar. ¿Por qué dijo Jesús así? Porque a veces lo que nosotros queremos no necesariamente cumple con el propósito que tiene Dios. Pero si nosotros humildemente, mire, así como lo hizo Jesús, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya, le estamos dando el lugar a Él para que Él haga lo que es importante para hacer, no para nuestra vida, sino para la vida de muchas personas. A veces negarnos a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos o a lo que en nuestro corazón, mire, pensamos que necesitamos, nos termina acercando al amor y la misericordia de Dios. Hace poco venía en un avión con mi hija y empecé a orar. Pero cuando comencé, pedí perdón automáticamente. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos envidiosos y queremos usar, mire, a Dios para nuestro beneficio personal. ¿Sabe cómo era mi oración? Que Dios nos protegiera en el despegue, en el vuelo y en el aterrizaje. Pero ahí mismo corregí y oré nuevamente. Señor bendice y cuida todos los vuelos en el mundo, en este momento, que están saliendo a todos los diferentes lugares que cada persona está pensando en llegar. Ya no oré por mí, ya no oré por mi hija. Oré por todas las personas que estaban volando en un avión en ese momento. Mire, en medio de esa solicitud ya no fue algo egoísta para mí, para mi hija. Fue algo en beneficio de muchos y esos muchos también ahí estaba yo. No se trata solo de nosotros, se trata también de los demás. Y eso lo demostró Jesús, viniendo, no para ser servidos, sino para servir a los demás, ayudar y a través de su palabra llevarnos por una vida totalmente diferente. Tenemos un Dios que es especialista en hacer cosas grandes. Así que nuestra fe, nuestra esperanza debe pedir de la mano con ese mismo Dios que nosotros tenemos de cosas grandes, no cosas pequeñas. Y no sentirnos mal, sino al contrario, cambiar el enfoque a lo que nosotros apuntamos. A veces no es suficiente para mover el propósito de Dios. Mire, comodidad, misericordia y acompañado de una oración sincera en beneficio de muchos. Dios puede hacer cosas que ni nosotros mismos podemos imaginar. Así que acompañemos nuestra esperanza, mire, conjuntamente con el Espíritu y abarquemos a tantas personas como sea posible. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, a poder ser humildes y empezar a saber de que no es por nosotros, es por toda la humanidad. Es ahí donde tú quieres que nosotros nos movamos, Padre, porque tú eres un Dios de cosas grandes, un Dios maravilloso, un Dios que está dispuesto a hacer cosas que ni nosotros mismos podemos imaginar. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.